Si le sigo, saldrán alertas ¿Qué hace, Monti? Voy a seguirle Si saldrá una alerta, le hago raid Si saldrá una alerta... Nah, le hacemos raid, gente Le hacemos raid, venga, gente ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Llegó toda la gente Grande, 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 la hostilación Cuaros, 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 cuaros Nooo Jeje, gracias Nooo What the fuck Gracias por seguirme What the fuck es esto? Pinesola Pinesola Hola, gente loca ¿Cómo va? El otro día estaba jugando al Final Fantasy Security Breach en vivo en Twitch Y estaba en una parte que no podía pasar De un laberinto de porquería, estaba cagado de sueño Pero dije, bueno, voy a intentarlo Y pasó algo re loco Es que no termino de entender qué es lo que estoy haciendo Ya no tiene sentido nada Y si no, ya me voy a dormir 8 horas más tarde Creo que ahí está, ¿eh? A ver si se puede Decime que sí Lo conseguí Lo conseguí Esto después de 800 horas ¡No! ¿Qué onda? ¡Noooo! 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 Maldito lagarto Me va a culear Ahí rompió los cosos Se enojó ¡Noooo! ¡Ah! Le tengo que disparar ahí Al balde Lo que el pelo es loco no sabía Era que estaba siendo observado En español En español A ver este ¡Hostia! Esto está malísimo Míralo ¡Aus! No tanto, ¿eh? Este está flipando, ¿eh? Gente A ver, le voy a decir hola A ver si se empana ¡Hola! ¿Estás empanao? ¡Omelés! Neox ¡Hola! Si le sigo saldrán alertas Voy a seguirle Si sale una alerta le hago raid Si sale una alerta... No, le hacemos raid, gente Le hacemos raid Venga, gente No os vayáis Quedaos en la raid Que el tío va a flipar Decirle que es muy guapo Que parece que está fuerte Y siempre que se va con una camiseta así de tirantes Se vienen cosas Como Jordi Wilde Se vienen cositas Vas así mamado, ¿eh? Os dejo con él, ¿eh? Vienen de GG Gracias, GG Muchas gracias A ver si lo matamos al... Al Monty este Que te la Monty ¡No! WTF ¿Cómo anda la gente? Gracias por la joteación Gracias por seguirme WTF No, ¿qué es esto? No, 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 no Gracias Gracias por seguirme ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Llegó toda la gente Grande, 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 grande La joteación ¿Quién es eso? ¡Cuaros, cuaros, cuaros, cuuaros, cuaros! Nooooo WTF Jeje, gracias No entiendo nada Nooo Eh, gracias Nooooo What the fuck Gracias por seguirme What the fuck is this? Vamos What the fuck What the fuck Nooooo Gracias gente, gracias, gracias, gracias Gente se buggeo What the fuck What the fuck is this? Me buggeo Están re locos Muchas gracias todos los que vinieron Nooo Me buggeo Me buggeo Me buggearon todo gente Ahí está Bien Muchas gracias por seguirme Están re locos ustedes ¿Cómo están? Nooo What the fuck Gracias a todos che Pero se quedaron para hacer eso Están todos locos Yo estaba peleando con el Monty Nooo 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 Un genio Gracias a todos los que me siguieron Gracias por los beats Gracias por todo Están re locos Monti se Nooo Un abrazo Vamos Jeje Te la como Nooo Están re locos Estoy muy contento Muchas gracias a todos los que pusieron tanta buena onda Acá en Argentina ya son casi las 4 de la madrugada Me tengo que levantar en 4 horas Me tengo que levantar Sé que no voy a dormir nada Gracias Jeje Por cargarse ese stream Un abrazote Among Us Never Ends Si Among Us Forever 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 Un Un Un